¿Qué es la banda electrónica? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer videoblog de nuestro canal Music Electronic Video Blog. Mi nombre es Carlos y me pueden encontrar en Twitter como arroba sky carlos perea con z y en Facebook como carlos perea garcía. Estaremos colaborando con Cristian Persic, tal vez algunos ya lo conozcan, creando mejor contenido para todos ustedes sobre música electrónica, DJs, eventos, entre otras cosas que poco a poco iremos dando a conocer. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Para que toda la familia electrónica se una en un solo canal. Esto es Music Electronic Video Blog y comenzamos. Comencemos contextualizando un poco. Como muchos ya saben, en este mes, bueno no me quiero meter en la religión, pero se llevan a cabo las festividades de San Isidro Labrador. No sé si algunos de ustedes lo conozcan. Principalmente es festejado en Madrid, España. Todos los agricultores y sembradores, todos aquellos que se dedican al riego y el cultivo, le venderán a este santo. Pero no me quiero meter en cuestiones de religión, simplemente estamos contextualizando. Aquí en Metepec, porque nosotros los del cruz o más de Metepec, se dedican también a la agricultura. En municipios aledaños, en otras colonias, comunidades, aquí en pueblos, se dedican también a la agricultura. Y también, por ende, festejan a San Isidro Labrador. Pero bueno, vayamos al gran. En Metepec también se lleva a cabo la celebración a este santo, pero principalmente algo que destaca a Metepec es la Feria de San Isidro, en la que puedas encontrar distintas cosas, como cultura, gastronomía, espectáculos, diversión, entre otras cosas. Pero lo que nosotros vamos y es lo que nos importa en este canal, es obviamente el evento de música electrónica que se lleva en esta feria. Cada año en esta feria hay un espacio dedicado para todos los jóvenes amantes de la música electrónica. Y nosotros, que amamos, que gustamos de la música electrónica, vamos cada año sin faltar a este tipo de eventos de música electrónica, pues para ver qué tal se ponen. En donde van DJs, normalmente van DJs locales y nacionales. El año pasado no fueron internacionales, pero estuvo a reventar. No éramos muchos, pero éramos los suficientes para comenzar un ambiente lleno de alegrías, de emociones, de sensaciones. Con los DJs nacionales que se presentaron, ese día, en el año 2015, en la feria San Isidro. La verdad, no les quiero mentir, porque no recuerdo bien el nombre de los DJs. Porque como tal, este proyecto llevamos de Music Electronics Video Blog, llevamos unos tres meses formándolo y organizando las cosas, pero estuvo muy bien para ser los DJs locales y claro, beneficiando a la cena electrónica local. Por primera vez a Metepec llega un festival de música electrónica, como tal, un festival de música electrónica, en donde vinieron DJs nacionales e internacionales, en los que podemos destacar al que cerró la noche, Sac Noel, y a otros de los DJs que estuvieron como Criminal Sounds, Jay Siva de Panda Funk, Jessica Audifred, Audifred, no sé cómo se diga, pero ella estuvo también, Kill the Clown, Electric Animals, y Criminal Sounds, creo que ya lo dije. Bueno, no, ellos estuvieron en este evento de música electrónica. Ah, sí, es cierto, y Mr. Pájaro también estuvo. Ellos fueron parte de esta edición de Color and Bound 2016, Feria de San Isidro. Sílva, 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 sílva. Cácos ordinary officers of Ranking 10 han sido abrido a la comunidad de la purga y han sido abrido. Comenzando a la sire, cualquier tipo de crime, incluyendo a la muerte, ha sido abrido por 12 horas de continuación. Policía, el fuego y los servicios médicos de emergencia serán no disponibles hasta mañana a 7 a.m. cuando la purga concluida. S.B.R. de los Padres de América. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡S.B.R. de los Padres de América! ¡S.B.R. de los Padres de América! El baile, los brincos, los gritos, el desmadre, todo el de ¡eh! Oh, se apoderó como por completo de la pista. Todo coordinado por SAC. Y si no me creen, vean el desmadrote que se armó. Todo chido, todo sano. Todo con la familia electrónica. Veámoslo. Uno, tres, tres. Y si no me creen, vean el desmadre. 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 Y si no me creen, vean el desmadre.